Así es un viejo dicho, para mucho a su bastón En mi canto no es el caso, si le canto a mi región Solo quiero que todos, ranchos que siento de acción Es todo mi Sinaloa, de fama internacional Por todo lo largo y ancho, tus valientes hallarán Solo nombraré uno rancho, mirados a Culiacán La higuerita y lo de Duarte, amata ni de ignorar Ensegrito y engrado, ni vos flechas de renama Donde hay hombre dragado, que sabe tratar la rama Los vasitos de los caídos, las tapias y el talayos Del Salabra, San Francisco, del Pocas, el Zapote De las mil pasaba acá, es raro el que siempre lo trae San Alona y San José, arroyo grande en la isla La Loma, Sillera, el Radondo, los puestos también cooperan De las juntas baja aquí, es lo que manda pa' la frontera En Imala y Mezquitita, el paso y agua caliente La pesta como en su rancho, trae puro valiente Cuidar todos sus pedazos, con puro fierro potente Que linda se ve en la sierra, en verdad que es un encanto No solo posee a llena, llamando a la saca y llanto Sino con la banda bella, ganando al altar con santo Adorna la curia can, con puras locas perrona Pacán del instinto rancho, del rumbo de San Alona El gobierno busca un hilo, y si lo ella no perdona Me faltaron muchos ranchos, que no alcance a mencionar Ustedes sigan sembrando, al norte los va a ayudar Despriste siempre el baile, con los celos de probar